Estamos muy, pero muy contentos de estar acá en Cerro Largo. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el correr del día es muchísimo. En primer lugar, vimos cómo trabajan acá en Cerro Largo, con qué compromiso trabajan los maestros. La verdad que es digno de felicitarlos lo que han hecho y lo que hacen para que cada día los niños aprendan más y mejor. En segundo lugar, hemos visto ese trabajo conjunto ensamblado de las compañeras que vienen de otro lugar, de la Facultad de Odontología, que vienen los higienistas y el trabajo que se ensambla con el trabajo diario de los maestros. Vimos teatro, vimos hoy danzas, vimos mandalas acá. Esto no se hace un día y se hace con esta escuela pública que tiene profesores especiales. Aunque quisiéramos, muchos de nosotros maestros, no sabríamos enseñarles a los niños los mandalas que vimos acá. Ni yo podría enseñar el pericón que vi hoy de mañana en la escuela de la mina, ni podría enseñar el teatro que vi y la canción que hicieron en portugués los compañeros de la escuela de Noblía. Entonces, hay que felicitar el trabajo, hay que felicitar al programa. El programa se sustenta y los programas, cuando se trabajan bien desde el proyecto inicial, no se tiran con nada abajo. ¿Por qué? Porque todos somos parte del programa. Gracias, Carlos, por las palabras que dijiste. Es muy importante, muy importante una sonrisa. Una sonrisa puede ser la puerta de entrada a todos lados. La puerta de entrada a un trabajo. La puerta de entrada mañana para enamorarse de alguien. Nadie se va a enamorar con la cara así, con la cara dura. Se va a enamorar sonriendo. Entonces, esto que nos está pasando hoy, hace un rato María Auxiliadora me dijo una cosa muy buena. Hay una canción muy linda de Serrat que dice hoy puede ser un gran día. Para todos nosotros hoy tengan la certeza que es un gran día. No va a pasar inadvertido el día de hoy. Este 14 de octubre es un día especial. El día que recorrimos escuelas en Cerro Largo, con salud bucal, y que tuvimos una alegría y otra alegría y otra alegría. Así que muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, padres, porque esto es la escuela. La escuela es un lugar donde tiene que reinar la alegría y donde todos nos tenemos que sentir bien. Los maestros, los odontólogos, los profesores, los directores, todos, los niños, tienen que venir, como decía Socorro, todos los días con alegría a la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención ahora!